Buenas tardes para todos, y bueno, hoy, como decía Carlos, vamos a hablar de sepsis, algo que para nosotros es más frecuente de lo que pensamos, sobre todo en la patología de guardia, y quisimos cambiar el enfoque este año a hablar un poco más de los cambios que se estuvieron dando con respecto a las nuevas definiciones de sepsis, hay un enfoque distinto sobre la patología, así que vamos a dar la charla en dos partes, la primera parte la voy a dar yo, donde voy a hablar sobre estos nuevos cambios en las definiciones, conceptos fisiopatológicos, y la segunda parte va a ser un poco más práctica, la va a dar Ale Mena, y va a ser más que nada sobre el manejo del paciente séptico en general y en quirófano. Empezamos. Ahí está. Bueno, sabemos que la sepsis es una de las principales causas de morbiomortalidad y de internación en terapia intensiva a nivel mundial, y pese a los esfuerzos que se hacen y los avances en el reconocimiento de la fisiopatología, la incidencia va en aumento, más que nada por el aumento de la expectativa de vida de las personas, por los avances en el tratamiento, y sin embargo la mortalidad sigue siendo elevada, del 25 al 30% y hasta el 50% en el caso del shock séptico. Y el término sepsis fue introducido en el 400 a.C. por Hipócrates, y lo utilizaba para describir la descomposición o putrefacción de los tejidos. Más adelante, Avicena, un científico, o mejor dicho, uno de esos médicos todólogos persas, realizó la primera observación de la putrefacción en la sangre, y eso sumado a fiebre, y lo llamó septicemia. Fueron transcurriendo los avances en los conocimientos de la fisiopatología, el tratamiento, y pasó mucho tiempo, hasta 1992, donde recién ahí se lograron consensuar las primeras definiciones. Y se definió la sepsis como una interacción entre un agente infeccioso y la respuesta inflamatoria por parte del huésped, la cual se llamó síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estos son términos que quizás para nosotros son conocidos ya, porque lo veníamos trabajando, y también sumaban otros criterios, como la sepsis severa, que era cuando a este complejo, infección y respuesta inflamatoria, se sumaba una falla orgánica. Y shock séptico, cuando esto incluía el colapso hemodinámico. Recordando un poco qué era el CIRS, el famoso CIRS, al que estábamos todos más o menos acostumbrados, básicamente consistía en algunos parámetros clínicos y de laboratorio, como el descenso, o el aumento de blancos, la fiebre, el aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria. Pero se siguió avanzando y se fue dando un nuevo enfoque al concepto de sepsis, y en 2016, una comisión compuesta por 19 expertos, todos de áreas de cuidados críticos, infectólogos, cirugía, neumonólogos, todos miembros de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva, la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos, ellos contemplaban que, el problema estaba en una respuesta inapropiada del huésped, no solo de una respuesta inflamatoria ante una injuria por un agente infeccioso. Entonces, ellos definen la sepsis como una disfunción orgánica, que amenaza la vida, originada por la respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Ahora pasa a estar en el enfoque el huésped y la respuesta que pueda tener ante esa gente infecciosa. ...con el botón de ingresar vivo. Si este botón no aparece, es que el moderador aún no ha habilitado la sal. Y esto no sé si... Esto, digamos, vienen en distintos estudios en los cuales, por ejemplo, en ratas, se había inyectado factor de necrosis tumoral, es una citoquina inflamatoria, que se produce por cualquier causa inflamatoria, no necesariamente infecciosa, y se vio que los pacientes, perdón, que los ratones a los que se inyectaba eso, generaban en pocas horas respuestas clínicas similares al shock séptico. Entonces, les pareció que esta definición cuadraba más. ¿Y qué parámetro usaban o usaron para definir falla orgánica? Lo que usaron es el score de SOFA, que ahora lo vamos a ver. El score de SOFA mayor a dos puntos, como consecuencia de una infección, se consideró difunción orgánica. ¿Por qué? Porque se vio que un SOFA mayor a dos refleja un aumento en el riesgo de mortalidad del 10% en esta población, y a partir de todo esto y de esta nueva definición, los conceptos de SIRS y septis graves desaparecen, básicamente, por ser poco específicos. Los criterios de SIRS les parecía que representaban frecuentemente, pueden estar presentes en cualquier reacción inflamatoria, por ejemplo, en un cuadro gripal, uno puede tener taquicardia, fiebre, y no necesariamente estar séptico, y que eso no impacte en la sobrevida del paciente. Acá tenemos un esquema del score de SOFA, donde vemos parámetros de laboratorio, es un score que se amolda también a los pacientes, quizás vemos nosotros en quirófano, que tenemos acceso al laboratorio, o a parámetros del respirador, o a pacientes de terapia intensiva. Tenemos la PAFI, las plaquetas, la bilirubina, la función renal a partir de los valores de creatinina, y algunos parámetros clínicos como la hipotensión o la escala de Glasgow. Ellos también definen o redefinen el concepto de shock séptico, y que si bien parece parecido al anterior, le agrega algunas cosas. Ellos definen shock séptico como sepsis con hipotensión persistente refractaria fluidos, que requiere vasopresores para mantener una TAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Pero le suman a esto un láctico sérico mayor o igual a 2. Y todos los participantes de este consenso estuvieron de acuerdo en incluir al lactato como parámetro de shock, porque si bien en el contexto de la sepsis, y ahora lo vamos a ver un poco mejor, el láctico puede aumentar por un montón de cosas. Ya puede ser por una opción de disoxia, por falla mitocondrial, por hiperactividad simpática o por falla hepática. Siempre la hiperlactacidemia, más allá de su causa, es un marcador de severidad. ¿Por qué? Ellos se basaron en el registro de la campaña sobreviviendo a la sepsis, que eran más de casi 29 mil pacientes, y se vio que los pacientes con hipotensión requeriendo sorpresores e hiperlactacidemia tenían una mortalidad del casi 45%, un poco menor, los que solo presentaban hipotensión, y los pacientes sin hipotensión con hiperlactacidemia fue del 25,7%. Estas son las definiciones, y ahora la idea es hablar un poco de la fisiopatología, y ver por qué ellos, a partir de este cambio en la interpretación de la fisiopatología, llegaron a estas nuevas definiciones. En el caso de una infección normal, y un cuadro infeccioso, y una respuesta inflamatoria o inmune frente a esa gente, nosotros vamos a tener microorganismos o constituyentes, como por ejemplo el hipopolisacario bacteriano, que esos fragmentos van a representar patrones moleculares asociados, o sea, se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Son fragmentos de esos patógenos que van a interactuar con receptores tanto de células inmunes, macrófagos, por ejemplo, como células endoteliales. Esos receptores se llaman receptores de reconocimiento de patrones. Son tanto extracelulares como intercelulares, como por ejemplo el receptor tipo TOL. Además, las células huésped dañadas, es decir, células que pueden estar dañadas por el mismo microorganismo, como por la misma respuesta inflamatoria, van a liberar sustancias como ADN, mitocondrias, proteínas, que esos también van a, que se llaman DAMS o alarminas, le dieron otro nombre, pero esos también van a reaccionar frente a esos, o van a interactuar con esos receptores que están tanto en células inmunológicas como endoteliales, y van a generar una respuesta inmune. Entonces, acá se ve un poquito más esquemático, tenemos los PAMS, los DAMS, esos fragmentos celulares y bacterianos que van a interactuar con los receptores, y en el caso de las células inmunes, macrófagos, por ejemplo, se van a liberar citoquinas. Citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, o la interleuquina, que lo que van a hacer es activar, en principio, a la inmunidad innata, van a traer macrófagos, neutrófilos, complementos, todos al sitio de infección para favorecitar y eliminar tanto los microorganismos como las células huésped dañadas. A su vez, se van a disparar cambios a nivel sistémico, desde cambios conductuales, a nivel neuroendócrino conductual, como malestar general para fomentar cambios en el comportamiento como el reposo, fiebre, también respuestas de estrés y respuestas catecolaminérgicas, y así como la producción de reactantes de fase aguda en el hígado. Como dijimos, estos fragmentos celulares, tanto de tritus celulares dañados como de fragmentos celulares de las bacterias, van a interactuar también con las células endoteliales a través de los mismos receptores, ¿qué van a hacer? Van a expresar moléculas de adhesión, permitiendo el ingreso al sitio de infección a las células inflamatorias, las uniones GAP se van a ensanchar, permitiendo también la entrada de leucocitos, plasmas, complementos, nutrientes, y además, otra consecuencia de la activación del endotelio es la liberación de factor de Fongilben, tromboxanos, otros mediadores procoagulantes. El resultado de neto es la agregación, la adhesión plaquetaria y la estimulación de las vías de coagulación, la formación de trombos microvasculares que van a prevenir la diseminación del germen, es decir, los microorganismos van a ser identificados, las defensas se van a movilizar hacia el sitio de infección y se activa la coagulación para mantener la infección localizada. Eso sería una respuesta inflamatoria, inmune, normal, ante un germen que nos invade. Este es un poquito un resumen donde vemos los pumps y los dumps, lo dijimos, estos fragmentos celulares que desencadenan esta respuesta inflamatoria que es tanto local como sistémica, pero además tenemos un componente que va a tratar de balancear, un componente inmunosupresor que va a tratar de que esa respuesta inflamatoria quede circunscripta al sitio de infección y eso se da para proporcionar un equilibrio adecuado. Las células van a generar citocinas antiinflamatorias, otro perfil de citocinas que lo que van a hacer es reducir la carga de daño inflamatorio y además van a, por ejemplo, van a fomentar o favorecer la entrada de fibroblastos para producir cicatrización local, fibrosis, y bueno, todo en un proceso muy complejo que requiere mucha regulación fina y un equilibrio por parte del paciente para poder evitar lo que nosotros no queremos que es la falla orgánica. Por razones desconocidas, los procesos que la verdad están desconocidas ahora no se las puede identificar precisamente, los procesos inflamatorios o inmunes se desregulan y pueden comprometer tanto a los órganos afectados como a los órganos distales. Entre esos factores genéticos, ambientales, la edad, el sexo, la fragilidad de los pacientes, la inmunosupresión, también se habla de la carga de la virulencia del patógeno, la carga patogénica, el sitio de infección, hay sitios de infección que son más, que predisponen más a una afección sistémica que otros, y eso genera una gran variabilidad interindividual e interepisódica, hay veces que nosotros podemos tener bacteriemias transitorias por lavarnos los dientes y sin ningún tipo de repercusión y a veces podemos tener una gripe o un cuadro que puede llegar a ser banal para otras personas y tener mucho impacto, esto lo estamos viendo ahora con el COVID. Entonces, lo que podemos decir como resumen es que la respuesta inflamatoria es una serie de eventos que inducen tanto la activación de las células de la inmunidad, de la inmunidad, de las células inflamatorias, de los macrófagos, de los leucocitos en general, pero también del endotelio, y que tantos factores del germen como del huésped, llevan a la disfunción orgánica, al impacto en el paciente, y de ser sostenido y no regulado va a resultar en una forma grave de inflamación. Entonces, la disfunción orgánica, podemos decir que es consecuencia de la agresión tisular, de la lesión tisular, tanto por la inflamación, la respuesta inflamatoria es regulada como el microorganismo que la originó, y esta lesión celular se vio que tiene tres mecanismos elementales, la lesión citopática misma por el hipopolisacárido, por el factor de necrosis tumoral, por las citocinas, que generan falla mitocondrial y función celular, también estas citocinas producen, generan la producción de caspasas, la cirugía de caspasas que inducen la muerte celular programada, y también la isquemia por daños, por ejemplo, en la microcirculación como vamos a ver ahora. Los pilares de la difusión orgánica y los pilares de la fisiopatología de la sepsis y cuando vemos cómo fallan los órganos son tres, el daño endotelial, la difusión de la microvascular, de la microcirculación y la alteración del metabolismo celular. Esos tres conceptos son los que nos van a acompañar cuando empezamos a pensar en los mecanismos de falla de órganos. A nivel de la microcirculación, esto lo pongo aparte porque es bien distintivo de la sepsis, se vio que cuando hicieron espectrofotometría de reflectancia, vieron que los pacientes sépticos tenían menor densidad capilar comparado con personas sanas o con enfermos por otras causas que no eran la sepsis. Y esta heterogeneidad en lo que es la densidad capilar o la vascularización a nivel de los capilares tiene varios mecanismos fisiopatológicos desde DEMA por esto del líquido por la falta de permeabilidad capilar, el compromiso de la luz capilar tanto por cambios reológicos que se dan en la sangre por leucocitos o glóbulos rojos, daño endotelial con degradación de agrigo cálix o mismo trastornos vasomotores. Digamos, hay zonas que van a estar más profundidas que otras simplemente porque hay zonas de vasodilatación y zonas de vasoconstricción que es heterogéneo. Y hace a esta imagen que acá nos muestran y que por ahora se utiliza más que nada la mucosa yugal y se están viendo algunos órganos para seguir haciendo seguimiento de tratamiento aunque hay poca evidencia por ahora. Acá hay un resumen un poco de la falla microcirculatoria pero es un poco lo que veníamos diciendo. Todo termina siendo daño mitocondrial, lesión endotelial y lesión microcirculatoria. Entonces cuando nosotros veamos un paciente en quirófano que puede ser desde un apex que se dejó estar hasta el perforado el ocluido o vaya uno a saber una CPRE nos puede venir con esto con fallas nos puede venir con fallas orgánicas que incluso quizás no lo podemos ver o quizás lo podríamos llegar a inferir en el laboratorio o cuando vemos al paciente. Pero básicamente también por una cuestión de tiempo quiero hacer hincapié en la parte hemodinámica y el perfil hemodinámico del paciente séptico. Y es lo que tiene el paciente séptico como característica es que presenta múltiples mecanismos de compromiso vascular. El paciente puede venir con un cuadro de hipoblemia o sea por el aumento mismo de la permeabilidad capilar y por la capacitancia venosa que se ve frecuentemente en las primeras instancias de la sepsis esto corrige en principio con volumen pero podemos ver que se va perpetuando a medida que va avanzando la enfermedad. También está descrito el daño cardíaco directo lo que se llama la cardiomiopatía séptica y es más frecuente de lo que pensamos. Se vio que casi el 50% de los pacientes por ecocardiograma presentan pacientes sépticos presentan algún deterioro de la función cardiovascular. Es bastante inespecífica puede ser derecha izquierda puede ser sistólica diastólica o ambas pero por lo general tiene características transitorias y muchas veces se termina adaptando y nosotros vamos a tener un perfil cardíaco de gasto cardíaco por lo general normal alto es lo más paradigmático del shock séptico. igualmente hay que tenerlo en cuenta sobre todo en pacientes con antecedentes cardiovasculares porque son los que se pueden descompensar en este caso. Y bueno lo más patognomónico de la de la sepsis es la vasodilatación con baja respuesta a vasopresores esto se llama la hiporeactividad vascular y esto se da básicamente por dos mecanismos en sí lo que se vio es que hay un aumento de la expresión de oxido nítrico sintetasa y prostaglandinas que pueden ser inducidas o sea se vio que ante la inyección de endotoxina se aumentaba la síntesis de oxido nítrico sintetasa esto actúa a nivel MAC tanto macro como microvascular y también lo que se vio y esto un poco lo va a describir un poco más Alejandro cuando hable del tratamiento y de los vasopresores que hay una disminución en la respuesta compensadora de la hormona antidiurética o sea de la vasopresina se vio que estos pacientes tenían menos hormona antidiurética que los pacientes no sépticos y por eso la vasopresina se puede utilizar sobre todo actualmente para disminuir la dosis de otros vasopresores como por ejemplo la Nora que es el de primera elección entonces volviendo a esta diapositiva volviendo a nuestro paciente escéptico que entra a la guardia tenemos que saber que es un paciente que puede tener varias fallas que es un paciente que nos puede traicionar en quirófano que va a tener un compromiso hemodinámico que puede ser múltiple y que nos puede traer sorpresas y que además puede tener fallas de otros órganos como la falla renal edemos pulmonar encefalopatía e incluso más a largo plazo cuadros de inmunosupresión que lo hacen susceptible a infecciones secundarias ¿no? bueno esta es mi esta es mi parte la primera parte que bueno básicamente quise resumirles y sé que es un tema denso y complicado pero después lo podemos hablar en las preguntas básicamente las novedades sobre la definición y un poco de fisiopatología así que hasta acá estaríamos y tendría que darle pie ya a Alejandra ¿qué tal? ¿cómo va? ¿me escuchan? sí Ale perfecto perfecto bueno perfecto compartís vos Ale ¿cómo es? vale tenía que dejar y dejar de compartir y ahí ahí está ahí voy a compartir yo ahí está perfecto Ale espera que ahí se ve bien sí bueno ¿qué tal? buenas tardes la parte que me toca a mí voy a hablar del manejo del paciente séptico una breve reseña sobre la anestesia en el paciente con sepsis y los nuevos horizontes terapéuticos vamos a tomar vamos a tomar el paciente que me dejó Andy con todos esos rasgos fisiopatológicos que describió y vamos a tratar de tratarlo mediante la evidencia actual que bueno que tenemos que tenemos y que podemos manejar existen unas guías que son las campañas sobreviviendo la sepsis que son como un resumen basado en la evidencia en consenso de expertos etcétera sobre varias guías de tratamiento de la sepsis en ella dan unas pautas unas intervenciones que suelen tener una mejoría en la mortalidad de los pacientes y que año tras año la última que creo que recibimos es el 2016 van dando intervenciones que son útiles para la terapéutica estas intervenciones son bastante rígidas en algunos aspectos por lo tanto hay que tomarlas como tal o sea hay que tomarlas como una guía y creo que el concepto general que tenemos que tener en cuenta es que en cada paciente hay que individualizar la terapéutica ya que todos son diferentes o tienen una respuesta frente a la infección diferente inicialmente si recibimos un paciente séptico lo ideal sería asegurar la vía aérea de administrar oxígeno estas guías hablan de establecer un acceso endovenoso adecuado rápidamente si es posible puede ser un catéter venoso central pero inicialmente si uno le puede poner una boca 14 o lo que pueda ya es útil para iniciar la terapéutica y luego de hacer eso inicialmente tendríamos que empezar a hacer el diagnóstico de qué es lo que le está pasando a ese paciente o sea cómo podemos diferenciar si esto es una neumonía si es una sepsis relacionada a un catéter o por ejemplo es una endocarditis etc estas guías de la campaña sobre la sepsis hablan de dos momentos una cierta intervención a completar dentro de las tres horas que es la medición del lactato obtención de cultivos previo a los antibióticos administrar antibióticos de amplio espectro luego de esa toma de cultivos y comenzar con una agresiva resucitación basada en cristaloides y luego obviamente tratar de mejorar lo que es la perfusión sistémica y luego otra parte que es habitualmente a completar dentro de las seis horas que puede ser agregar vasopresores o por ejemplo reevaluar toda la terapéutica para optimizar la percusión sistémica inicialmente el paciente puede tener confusión aquí debajo hay unos síntomas una serie de síntomas que nos pueden dar la pauta de qué sistema está afectado en mayor proporción las investigaciones iniciales entonces que les estaba comentando son cultivos laboratorio completo con gasometría lactato imágenes eso inicialmente si por ejemplo nosotros fuéramos un médico de una guardia por ejemplo el área A tendríamos que inicialmente hacer la procalcitonina después lo voy a mencionar tiene una evidencia limitada como de entrada para pedirla después vamos a hablar de eso entonces una vez que hicimos esto lo siguiente sería tratar de investigar de dónde proviene esa infección o cuál es el sitio que está generando el origen de todo ese problema y de la sepsis fíjense que acá dentro de la evaluación inicial de los sitios de las fuentes de origen infecciosas hay un montón de aspectos a tener en cuenta los síntomas y signos nos pueden dar la pauta de cuál es el sitio de origen y a través de esa orientación uno puede tomar la conducta de tomar cultivos de esas áreas obviamente cada institución o cada sistema de emergencia etcétera tiene una metodología a trabajar por lo cual eso va a estar muy influenciado por cada institución pero habitualmente se trata de pan cultivar a todo el paciente las fuentes más comunes de celsis fíjense que son dentro del sistema respiratorio el tracto urinario el compartimento abdominal el sistema cardiovascular y las partes blandas son habitualmente los más frecuentes y fíjense que uno de los patógenos más habitualmente presentes es la esteriquia coli y luego a nivel respiratorio está bastante peleada la cosa y dentro de lo que es el sistema cardiovascular el estafilococo metilsinino resistente o metilsinino sensible tiene mucha influencia luego lo que son infecciones asociadas a tejidos es también muy parejo y otras que podemos mencionar ahora actualmente que lo estamos viviendo todos es la pandemia del COVID-19 dada la nueva la nueva concepción sobre la sepsis es considerado un agente infeccioso que puede generar una sepsis luego de hacer eso lo que habitualmente las guías dicen o recomiendan es hacer una reanimación inicial la reanimación inicial está caracterizada por dos conceptos fundamentales el primero es restaurar la perfusión sistémica y el segundo es la antibiótico terapia ¿cómo vamos a restaurar la perfusión sistémica? recomiendan una fluido terapia agresiva 30 mililitros kilo en las primeras tres horas ¿qué tipo de líquido vamos a usar dentro del safe trial que es un trabajo que compara el uso de cristalio de ver su alumina no se encontró un beneficio entre el uso de algunas preferentemente a cristaloides otros trabajos muestran que los coloides incrementan la mortalidad y otros trabajos muestran que las soluciones balanceadas en análisis retrospectivos están asociadas a una menor mortalidad y dentro de la antibiótico terapia lo interesante o lo que uno quiere realizar es dentro de la primera hora es administrar si es posible antibióticos de amplio espectro y si no se puede dentro de la primera hora es abocarse a la realización de cultivos y después hacerlo entre las tres horas cuanto más tiempo pase la administración de antibióticos más incremento hay del riesgo de mortalidad es fundamental individualizar la terapéutica ya que existen diferentes sensibilidades antibióticos resistencia etc y es ideal combinar antibióticos como por ejemplo vancomicina y una cefalosporina de tercera generación o por ejemplo si hay presencia de pseudomonas aureuginosa es de buena práctica utilizar fármacos que tengan en su espectro ese patógeno en este trabajo de New England se compara los cristaloides balanceados versus la solución salida en pacientes críticos y fíjense acá en este análisis dado la heterogeneidad de los resultados fíjense en el subgrupo de sepsis hay un claro beneficio sobre los cristaloides balanceados frente a la solución salida ¿cuáles son habitualmente los cristaloides balanceados? con el Ringer el isofundin y el plasma light habitualmente nosotros tenemos isofundin y Ringer manejamos eso en quirófano así que con ese tipo de fluidos deberíamos reanimar al paciente en el caso de no tuviéramos obviamente hay que usar la solución salida bueno y como una vez que reanimamos al paciente de acuerdo a ese tipo de guías lo ideal es tratar ir monitoreando en cada paso la terapéutica sobre todo para optimizarla ¿cómo vamos a hacerlo? inicialmente podemos colocar un catéter venoso central para medir fluido terapia medir presión venosa central y saturación venosa de oxígeno un catéter arterial que últimamente dentro de lo que es las últimas publicaciones tienen tienen una gran utilidad para las mediciones dinámicas como vamos a ver ahora dentro de un ratito que son mucho mejores que las estáticas y el target a conseguir mediante este catéter arterial es una presión arterial media entre 60 y 65 milímetros de mercurio por arriba de esos valores de presión arterial media se vio que aumenta la mortalidad debido a arritmias y eventos cardiovasculares y por debajo estaríamos teniendo una disminución de la percusión tisular y una progresión del shock séctivo como les decía antes los predictores dinámicos son preferibles antes de los predictores estáticos en la medida posible los tengamos obviamente nosotros en el hospital tenemos una gran variedad de predictores podemos utilizar varios predictores dinámicos pero bueno por ejemplo en otros lugares por ejemplo hospitales públicos etcétera debemos quedarnos con los predictores estáticos la utilización de la hipocorrografía al lado de la cama del paciente está cambiando el paradigma que desde que River publicó en el 2001 toda la guía de la early old direct therapy o sea de la terapia temprana para la sepsis y bueno con el uso de esta ecografía lo que podemos llegar a ver es el diámetro de la vena cava la variación de la presión de pulso de la arteria radial efecto doppler integrales de velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo etcétera hay muchas mediciones que se pueden hacer mediante la ecografía y la ecocardiografía ¿Cuáles son los objetivos estáticos en contraparte? como Rivers hablaba son la presión venosa central entre 8 y 12 miligramos de mercurio y la saturación venosa central mayor a 70% entonces acá tenemos dos posibilidades de monitorear al paciente y van a estar relacionados con la tecnología que tengamos en nuestro arsenal terapéutico en 2014 y 2015 se publicaron tres trabajos que demostraron el PROCESS el PROMISE y el ARISE que demostraron que todo lo que había descrito Rivers en los protocolos rígidos de terapéutica de la sepsis hace 20 años no mostraron una reducción de la mortalidad general entonces a raíz de todo eso empezaron a modificarse la tendencia hacia los monitoreo dinámico de estos pacientes por ejemplo en 2020 se publicó este artículo en CHEST que habla de la respuesta a fluidos en shock séptico fíjense que utilizan un algoritmo con la elevación pasiva de piernas y la variación del volumen sistólico cuando hay cierto tipo de variación se van a utilizar o vasopresores o fluidos con líquidos si los pacientes son respondedores a fluidos se van a usar los fluidos y si no son respondedores van a tratar de utilizar vasopresores y fíjense que en el algoritmo todo el tiempo se está reevaluando la perfusión sistémica siempre hay que estar reevaluando al paciente para conseguir los lo que se llaman targets de la terapéutica que son la presión arterial médica un output urinario adecuado por ejemplo una saturación menosa central mayor a 70 etc dentro de lo que es el monitoreo también está el lactato el lactato como vimos antes en la reanimación inicial es de utilidad pedirlo solicitarlo analizarlo y años atrás lo que se realizaba era un clírez de lactato había un trabajo que hablaba de que el clírez de lactato podía guiar la terapéutica en pacientes sépticos a lo largo de nuevas publicaciones se ha visto que el clírez lactato no se asocia a mejores outcomes y que es un pobre marcador de perfusión tisular luego de una reanimación efectiva o sea que por ejemplo un paciente ingresa con 6 de láctico si uno lo reanima efectivamente mejora todos los parámetros hemodinámicos no deberíamos guiarnos con el lactato para seguir la terapéutica ya que podemos tener una concepción errada de la perfusión tisular pero cuando es útil el lactato porque lo medimos y la utilidad viene cuando el lactato aumenta por ejemplo en un paciente que tiene un láctico de 3 que aumenta a 6 7 duplica el valor ahí eso debería llamarnos la atención y tendríamos que adecuar la perfusión para mejorar la perfusión sistémica o sea generar medidas para mejorar la perfusión sistémica los gases arteriales son muy útiles sobre todo cuando el paciente está intubado o por ejemplo tiene patología respiratoria recomiendan hacer un laboratorio completo cada 6 horas los cultivos cuando una vez que tengamos los resultados nos van a servir para cambiar o switchear los antibióticos de acuerdo a la sensibilidad de cada patógeno y la medición de procalcitonina como les dije antes tiene evidencia limitada pero tiene utilidad para la discontinuación de antibióticos en pacientes con patología respiratoria luego de la reanimación el monitoreo otra otra clave de esta terapéutica es el control del foco infeccioso fíjense acá hay un cuadro en el cual de acuerdo al origen infeccioso vamos a realizar cierto tipo de intervenciones para tratar de resolver ese foco ¿qué importancia tiene esto? bueno nosotros como anestesiólogos habitualmente estamos somos protagonistas de este tipo de intervenciones dado que anestesiamos pacientes por ejemplo para recambios de catéter venoso central para desobstrucción o por ejemplo drenajes de abscesos drenajes de empiema reemplazos valvulares por infecciones etcétera hay muchísimos hay muchísimas intervenciones y ¿cuál es el concepto de esto? que todo el tiempo nosotros nos vamos a enfrentar a posibles pacientes sépticos o sea que obviamente tenemos que tener en cuenta que ciertos pacientes van a venir hemodinámicamente estables y quizás reanimados efectivamente por otros colegas del hospital pero quizás otros vengan con una persistencia de esa alteración y ahí nos toca a nosotros tomar la aposta tomar el protagonismo de esa situación y tratar de resolverlo adecuadamente ¿qué sucede cuando ese paciente que tuvo la reanimación inicial no es efectiva o no puede lograr los objetivos hemodinámicos que pautamos anteriormente? bueno es de vital importancia utilizar vasopresores para lograr por ejemplo una MAP adecuada entre 60 y 65 como dijimos antes ¿qué tipo de vasopresores vamos a usar? bueno en todas las líneas ya lo hablamos esto en ateneos previos también la noradrenalina es el agente de primera línea ¿cuál es el rol de la vasopresina? el uso combinado con catecolaminas que permite reducir las dosis de noradrenalina y combinar mediante diferentes mecanismos de acción para mejorar la hemodinamia del paciente la dopamina antes era una opción pero a lo largo de varios trabajos y de mucha revisión de este fármaco se vio que tiene un ritmo ritmogénico que aumenta la mortalidad por lo tanto queda como un fármaco de casi prácticamente última línea y que quizás tiene sola utilidad en el contexto de un paciente con bradicardia la dutamina más allá que no es un vasopresor puede utilizarse cuando hay bajo gasto cardíaco y la alternativa cuando existe bajo gasto y no podemos utilizar dobutamina sería la epinefrina el levozimendan habitualmente se utiliza en casos refractarios fíjense ahí abajo está el efecto de cada droga sobre la contraatilidad la frecuencia cardíaca y la constricción arterial y al lado hay un gráfico que me pareció bastante interesante en el cual muestra cómo es la primera el primer los primeros efectos del shock que luego de reanimarlos fíjense que hay una gran vasodilatación y es es mucho mayor del primer shock inicial que puede llegar a tener un paciente por lo tanto cuando un paciente no no responde inicialmente bien a la terapéutica la posibilidad de que evolucione a un shock más intenso más 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 importante es mayor y bueno la utilidad de vasopresores ahí se vuelve fundamental en este como antes dijo Andy cuando estaba hablando de vasopresina fíjense que en este cuadro hay una cuando hay inflamación en la tercera columna dice inflamación efecto fíjense que en todas casi todas las los receptores hay un down regulation de receptores por lo tanto cuando uno utiliza una monoterapia con noradrenalina muchas veces tiene que ir titulando las drogas y subiendo la dosis cada vez más y fíjense también que es importante que los receptores de vasopresina no se encuentran en los mismos lugares que los adrenosceptores para noradrenalina u otras drogas catecolanisminérgicas entonces combinar la terapia o sea el concepto que quiero dejar aquí es que combinar la terapéutica con vasopresina y nora es de buena práctica mejora mucho los eventos cardiovasculares o sea disminuye los eventos cardiovasculares como puede ser fibrilación auricular y permite que uno pueda ir bajando la dosis de noradrenalina con una dosis estable de vasopresina fíjense también que hay unos análogos de vasopresina como la celipresina la terlipresina que tienen tienen parecen promisorios para la terapéutica bueno ¿qué otras terapias complementarias podemos utilizar para este tipo de pacientes? los glucobroticoides hay un gran consenso en que no se utilicen de uso rutinario pero en pacientes refractarios pueden llegar a ser útiles la transfusión de glóbulos rojos en todas las guías hablan de tratar de tener una estrategia restrictiva y solo transfundir en caso de hemoglobinas menores a 7 menores o igual a 7 ¿cuáles son las excepciones a eso? la isquemia miocárdica el sangrado activo etc hay varias excepciones pero las principales son esas dos en el cual tendríamos que tener un target de hemoglobina un poquito mayor la nutrición es importante la profilaxis de úlceras gástricas con omeprazol o por ejemplo la etilina etc la insulina tratamiento intensivo y la glucemia mejoró la mortalidad los bloqueantes neuromusculares para tratar por ejemplo un distrés respiratorio la corrección de coagulopatías mediante modere llevados la ventilación mecánica con protección pulmonar la utilización de la driving pressure como manera de monitorear esa ventilación protectora la profilaxis para TEP para que no tengan ningún evento trombo tromboembólico en estos pacientes que pueden llegar a incluso tener coagulación intravascular diseminada el control de la temperatura en pacientes que ingresan normotérmicos se se ve un aumento en la mortalidad o por ejemplo pacientes hipotérmicos tienen mal augurio los aines para tratar quizá eventos febriles el ECMO para mejorar la la oxigenación y la perfusión tisular bueno luego de este panorama rápido resumido es muy difícil a veces resumir tanta terapéutica en unos pocos minutos vamos a hablar un poco del manejo anestésico de estos pacientes este trabajo me pareció bastante interesante es una revisión narrativa que resume muy bien todo lo relacionado a la sepsis si quieren después lo podemos compartir y bueno vamos a hablar un poquito de cómo deberíamos hacer por ejemplo si estamos en quirófano cómo deberíamos hacer la anestesia frente a un paciente séptico o a un paciente séptico voy acá a dar una serie de pautas que me parecieron importantes y a tener en cuenta dado que los pacientes sépticos pueden venir con un grado de hipovolemia o hipotensión arterial o bueno descompensación hemodinámica dos fármacos son interesantes el etomidato y la ketamina debido a su estabilidad hemodinámica pero bueno cada uno tiene sus particularidades por ejemplo el etomidato puede como ustedes ya saben puede suprimir la hidroxilasa mitocondrial entonces en el caso de tener una insuficiencia adrenal una sospecha una hipotensión refractaria luego de la administración deberíamos administrar un hipopartipoides para tratar ese tipo de efecto adverso la ketamina en ciertos pacientes con bajas reservas de de catecolaminas puede dar una depresión cardiovascular importante los opioides tienen un riesgo de hipotensión cuando los pacientes están dependientes de catecolaminas por lo tanto no habría que usar altas doces de opioides en bolo ya que podríamos tener un evento un evento hipotensivo mayor y también es importante tener en cuenta que todo el metabolismo de opioides debido a la disminución de la percusión renal y hepática está alterado por lo tanto deberíamos reducir también las dosis obviamente hay que tener precaución con el propofol debido a su efecto vasodilatador así que si es posible tratar de evitarlo pero bueno en muchas situaciones tenemos solamente ese tipo de inductor los agentes volátiles tienen la particularidad de que en este tipo de pacientes está reducida la CAM la concentración avional mínima por lo tanto habría que reducir el dial del vaporizador con obviamente una posible riesgo de despertar intraoperatorio o de que el paciente esté consciente durante el procedimiento con respecto a la anestesia regional es importante resaltar que hay que tener precaución con las técnicas neuroaxiales debido a la simpaticolisis que puede generar y los bloqueos regionales periféricos suelen ser más atractivos para el tratamiento del dolor de estos pacientes obviamente la ventilación pulmonar tiene que ser protectora hay que utilizar bajos volúmenes corrientes bajo volúmenes tidal tratar de optimizar la PIP óptima para cada paciente el monitoreo de la temperatura como dije anteriormente es importante la corrección de coagulopatías y obviamente estos pacientes la gran mayoría terminan en una unidad de cuidados intensivos pero bueno el concepto también que quería resaltar es hay que individualizar las decisiones respecto a la ventilación mecánica ya que hay reportes de casos o por ejemplo cortes retrospectivas que hablan de que ciertos pacientes sépticos pueden retornar no deben estar todos en la terapia intensiva y algunos se pueden manejar en la sala de intervención con respecto voy a hablar unos últimos unos últimos minutos sobre la ventilación mecánica los pacientes con shock séptico tienen que y que tengan que no tengan síndrome de disfrutar respiratoria del adulto deberían ventilarse con volumen de corrientes bajos cuando está presente el síndrome de distrés respiratorio existen tres posibilidades que tengan una PAFI menor a 200 entonces hay que utilizar un volumen de corriente bajo y tratar de controlar la presión meseta si tienen una PAFI menor a 150 habría que utilizar el decubito prono se vio que el decubito prono mejora un poco la oxigenación y en el caso de que todo eso no funcione el ECMO en centros de experiencia como el nuestro se puede utilizar en todo momento las estrategias de ventilación que utilizamos hay que estar valorizándolas y 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 ya que a veces utilizar un volumen tidal puede alterar el pH sanguíneo y si utilizamos una PIP alta o maniobras de reclutamiento puede alterarse la hemodinamia del paciente está claro que la respiración espontánea y el paciente dejarlo en respiración espontánea o tratando de hacer un win y etcétera puede generar una potencial lesión pulmonar sobreagregada bueno y en esta en esta imagen que vemos acá tenemos un paciente que que puede ingresar al al quirófano y vamos a evaluar vamos a evaluar diferentes cosas cuando cuando ingresa al quirófano una de las una de las que podemos evaluar es la contratividad del ventrículo izquierdo fíjense tenemos tres posibilidades que esté el paciente hiperdinámico si el paciente hiperdinámico tiene una presión arterial media menor a 65 podemos administrarle un 10 mililitros kilos de cristaloides con eso podríamos utilizar por ejemplo ciertos aspectos de la ecocardiografía o de la de la ecografía asociada al point of care como puede ser mirar la la vena cava si está si está si está engurgitada si está colapsada mirar hacer una ecografía pulmonar para ver ciertos patrones todo eso se recomienda hacer en estos pacientes y bueno por ejemplo si nosotros ese paciente lo tratamos con estas medidas mejoramos la presión arterial podríamos intubarlo y nuevo hacer una nueva medición de todo ese tipo de valores que puede pasar a lo largo de una cirugía por ejemplo que el paciente evolucione hacia que mejore su estado hiperdinámico pero puede caer la presión arterial media con lo cual deberíamos agregar norepinefrina o puede por ejemplo ir a una depresión cardiovascular en lo cual vamos a necesitar agregar vasopresina o epinefrina la idea es tratar de optimizar para llegar a estos valores de perfusión una presión arterial media mayor a 65 una saturación menosa mayor a 70 lactato menos a 2 y un ritmo diurético mayor a 0,5 mililitros kilogramos también una de las medidas que tenemos dentro del quirófano es la elaboración de presión de pulso que fíjese abajo en el caso de que el paciente no sea una cirugía pulmonar no tenga fallo del ventrículo derecho y no esté con una frecuencia respiratoria muy elevada podemos hacer un challenge de volumen tidal subiendo el volumen a 8 mililitros kilo y verificar si la PPP es mayor o menor a 12 a raíz de eso nosotros vamos a orientar la terapéutica ¿qué sucede? si entra un paciente pero tiene una por ejemplo el ventrículo derecho o sea establecemos la contratilidad del ventrículo derecho puede pasar que tenga también otros tres escenarios que esté bien entonces podemos administrarle un volumen de líquido la presión arterial media puede estar disminuida lo cual podemos agregar vasopresina al mejorarla podemos realizar la 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 inducción anestésica puede suceder que el paciente se deprima por lo tanto habrá que mejorar lo que es la ventilación mecánica asociar epinefrina y puede de esa depresión cardiovascular puede haber una mayor depresión con un total colapso del ventrículo derecho con lo cual deberíamos en cada caso ir mirando mediante un ecocardiograma o ecocardiografía transesofágica y ir evaluando cómo está ese ventrículo se puede utilizar oxionit nítrico se puede utilizar epinefria y minirrinona para mejorar esa función del BD y bueno la idea es obviamente optimizar los parámetros de percusión bueno y ahora ya terminando con la charla los nuevos horizontes los horizontes terapéuticos en vías de investigación fíjense que son un montón ahí está todo relacionado con la la inflamación y la inmunidad del paciente todo esto está en líneas de investigación no voy a no voy a extenderme con esto porque porque es muy extenso pero a modo de mención lo más interesante de esto es algo que les voy a mostrar ahora que tiene que ver con la remoción de citoquinas y endotoxinas las citoquinas y endotoxinas están relacionadas con todos los efectos proinflamatorios que vemos en esta tabla acá que activan por ejemplo la vía del complemento generan fibromialisis leucocitosis aumentan las hormonas contrarreguladoras etcétera o sea una gran serie de cambios que o sea desestabilizan al paciente y generan todo el cuadro fíjense que abajo hay un cuadro que muestra que el nivel de endotoxinas está relacionado con los outcomes en los pacientes en los pacientes con sepsis si tienen un alto nivel de endotoxinas es probable que tenga un 22% de shock y que haya un aumento de la mortalidad hospitalaria ¿cuál es la idea de mencionarles todo esto? que bueno hay un un nuevo una nueva intervención que es la remoción de citoquinas mediante una máquina de diálisis en lo cual se coloca un hemofiltro como el que viene acá fíjense ahí en esa imagen ahora lo voy a mostrar con lo cual esto este es el hemofiltro con lo cual eso remueve las citoquinas y las endotoxinas y permite una mejora del paciente del estado proinflamatorio este es el citosorb es uno de los de esos hemofiltros y la FDA lo ha aprobado para la utilización de los pacientes con COVID fíjense abajo que se puede utilizar en ECMO con terapia de diálisis o por ejemplo con hemoperfusión en pacientes que han sido intoxicados y la idea es obviamente sacar varios tipos de toxinas fíjense en el dibujo de arriba que hay un montón de interleuquinas las principales es la interleuquina 1 el factor de necrosis tumoral alfa la interleuquina 6 etcétera y bueno ya para terminar estos son las marcas de los de otros filtros que pueden ser útiles todos necesitan anticoagulación sistémica algunas pueden sacar otro tipo de fármacos como por ejemplo colistín y insolidif con lo cual hay que tenerlo en cuenta si están recibiendo ese tipo de tratamiento antibiótico porque hay que administrarlos nuevamente y bueno lo último por último les voy a mostrar un poco de las terapias ineficaces hay un montón de terapias ineficaces que se fueron probando a lo largo de estos años así que el panorama es un poco alentador porque cada vez se está estudiando nuevas cosas pero siempre estamos atrás corriéndolo por atrás a la sepsis así que la idea es también mostrarle unas nuevas tendencias en el mundo que es la utilización de la nanoterapia el nanodiagnóstico que mediante plataformas de virus o por ejemplo de partículas inorgánicas la idea es tratar de detectar rápidamente qué paciente está séptico cuando inicia la sepsis y poder también tener una terapia de eliminación del patógeno o inmunomoduladora y por último entender que la tendencia también mundial es tratar de restablecer la difunción energética que se produce y el target de esta difunción energética es la mitocondria como dijo previamente Andy así que hay muchas terapéuticas en líneas de investigación tratando de optimizar el funcionamiento de las mitocondrias celulares bueno muchas gracias bueno muchas gracias a tanto Andrés como Ale hay un par de comentarios por el chat no sé si lo llegaron a ver unos de Juana Ponte que dice que hay un componente de hiperlactacidemia persistente que a veces no tiene que ver tanto con la perfusión en sí sino con la falta de metabolismo hepático no sé si querían comentar algo claro esto también está asociado a lo que dije antes por eso el láctico a veces no puede guiar la terapéutica debido a estas particularidades por lo tanto es como un marcador que te indica cuando el paciente empeora pero no podemos saber cuando mejora con el lactato ese sería el concepto bien y después está Natalia ha sido un comentario creo que por ahí se mencionaba en la presentación si hay una indicación de tipo de fluido más propicio en pacientes sépticos como el plasma light o la polidextrolítica mira en el trabajo que mencioné previo no hacían una distinción solamente hablaban de las soluciones balanceadas en general o sea creo que eso ya es debería haber quizás algún trabajo que compare cada una por separado pero bueno entramos en una en un tema de de tratamiento de evidencia que muchas veces hay que tener cuidado con lo que se toma como verdad ya hay ya hay tanta evidencia sobre la fluido terapia en sepsis y a veces no podemos llegar nunca a ciertas recomendaciones puntuales que todo el tiempo se está investigando entonces creo que me quedaría con el concepto de que las soluciones balanceadas son mejores a la solución salina sí perdón y lo que sí no está recomendado y lo que evidencia es sobre los almidones que eso lo vimos hablando que son digamos en fin bueno que es mayor riesgo sobre todo de insuficiencia renal y peor pronóstico hay algunos trabajos sobre las balanceadas pero no está definido como para poder recomendarlo como dice Alejandro lo mismo con la albúmina la albúmina tampoco ha demostrado mayores beneficios y como es más costoso digamos no está contraindicado pero tampoco hay una recomendación fuerte para usar en el último trabajo habló que no hay beneficios lo que sí puede pasar con la albúmina es que en algunos pacientes que tienen Epler que tienen por ejemplo cuando uno recibe muchos cristaloides aumenta el cloro se puede utilizar la albúmina para hacer un efecto buffer y tratar de no incrementar el cloro en ese tipo de pacientes bien bueno no sé si alguien tiene alguna otra pregunta Carlitos ¿puedo hacer un comentario? por supuesto adelante Daniel que cosa llamativa yo tengo muchos de nosotros hemos asistido a toda esta historia de la sepsis desde Shoemaker cuando hacía toda una hiper reanimación de estos pacientes después vino Rivers para el cual yo creo que hay muchas cosas que dijo River que son mentiras y probablemente un poco por lo que dijeron ellos Ale sobre todo esto sea cierto o sea que River no describe realmente las cosas como son pero fíjense que a pesar de todos los tiempos que han pasado de todas las investigaciones la mortalidad por sepsis sigue siendo la misma yo creo que esto es lo que nos pone en una situación de donde la detección temprana la remoción de foco la utilización de los cultivos y de los anticuerpos adecuados es lo que realmente puede salvar a estos pacientes parece ser que una vez que esto se declaró una vez que los pacientes entran en este tobogán de la sepsis donde no hay forma de mejorar la perfusión de los tejidos es muy difícil la sobrevida a pesar de todas las cosas me parece que es un comentario mío no muy halagüeño pero bueno me parece que es lo que yo vengo viviendo desde los años 80 hasta ahora y siempre estamos con la misma mortalidad si yo estoy de acuerdo y me parece creo que el cierre lo diste vos la mortalidad es elevada y mucho no podemos hacer digamos solo al principio con lo que decía Ale y después el resto es soporte soporte y evitar las complicaciones lo que nos queda es soporte y ver cómo el cuerpo responde a eso si yo lo que agregaría que un poco cuando hablabas de esta gama del paciente séptico que a veces por ahí hay algunos pacientes que uno por ahí no tiene a veces la alerta suficiente que está entrando en un cuadro de sepsis franco que es donde podamos intervenir porque el paciente que ya viene séptico en general nosotros mejor o peor reanimado pero ya tenemos la data pero a veces tenemos unos pacientes que por ahí no alguno de ustedes lo mencionó el que viene con una apendicitis y creo que acá lo que tenemos más años hemos visto pacientes que han terminado en terapia muy graves porque con cuadros sépticos severos eso es por ahí donde uno tiene que enfocar me parece como dijo también Daniel el principio de la sex donde podemos hacer algo efectivo después el soporte y no mucho más y lo otro que yo rescato también porque cuando lo aprendí muchos años la cuestión era la cuestión de los vasoactivos el tono vascular periférico pero hoy creo que la cuestión de la difusión miocárdica es también muy importante y a veces no la tenemos tan presente sobre todo para evaluar si bueno hago un eco o un eco transesofágico lo que necesite como para tener claro eso entonces uno por ahí trata una parte del componente vascular con el vasopresor y la parte de difusión miocárdica a veces no la tenemos tanto alerta respecto a eso y si no entendí mal creo que 50% de los pacientes pueden tener difusión miocárdica o una miocardipatía séptica me parece Carlos que el médico de guardia de nosotros el anestesiólogo de guardia es el que tiene que estar muy alerta a veces de un paciente que tiene dudas y por ahí ese paciente es el que hay que arrimarlo más cerca a una reanimación temprana y la internación en terapia intensiva y a veces también tener en la cabeza si es un paciente que uno tiene que extubar o no porque esa es otra cosa también es lo mismo llevar un paciente que está en el límite de sus funciones a que respire solo o que ese paciente esté intubado para que pueda mejorar un poco la perfusión desde el punto de vista de la oxigenación y del consumo de oxígeno así que también hay que tener cuidado sobre todo los chicos están de guardia que tomen estas decisiones adecuadas a nosotros no llegan el abdomen agudo que viene el paciente normotenso está normotenso está estable está despierto te habla antes de la cirugía pero si uno empieza a ver un poquito como si fuera el sofá empieza a hacer el sofá pero con el laboratorio del paciente y empieza a ver algunas cositas y después nos metemos en el quirófano y vemos que también pasan cosas que remueven un foco y después ya cuando llegamos al final a la cirugía tenemos que tomar una decisión que por más que lo hayamos visto bien antes quizás ese paciente no sé si sea ideal extubarlo porque quizás va a tener una demanda metabólica que no permita sostener una ventilación espontánea por ejemplo muchas veces Andy con la remoción del foco y hay mayor permeación de germen y esos pacientes se hipotenzan en ese momento se ponen más hiperdinámicos eso también es de alta sospecha así que cuando pasa eso uno tiene que tener cuidado yo a veces creo que uno con la intención de estubar al paciente de que esté mejor de no mantenerlo intubado bueno a veces uno puede cometer el error de someterlo al trabajo respiratorio o mayor consumo de oxígeno en un paciente que le va a costar disponer de ese oxígeno por eso hice el comentario bueno yo por mi gracias chicos y disculpen las interrupciones gracias por la clase todo lo que leí los trabajos que leí las cosas que leí hablan de una tendencia a individualizar la terapéutica en estos tipos de pacientes las guías de sepsis y todo lo que viene pasando hace 20 años hablan de cuestiones más rígidas como para utilizar medidas en todos los pacientes por igual pero la tendencia es otra creo que lo que nos estamos dando cuenta es que en cada paciente hay que hacer cosas diferentes sí y la cuestión de la medicina personalizada en esto también va camino a lo mismo seguro que cuando en algún momento todo esto como estabas al final Ale de que uno pueda medir diferentes elementos y bueno el que le está impactando a este paciente es este más que este otro y bueno tenemos que tratarlo la verdad que era extenso de mencionar pero bueno básicamente lo que quieren hacer es como si fuera una ELISA por ejemplo no sé de un examen de laboratorio como un HIV etcétera medir ciertas interleuquinas por ejemplo la interleuquina 3 medirla y si está presente en un determinado título saber que ese paciente está ingresando en un estado céntico con eso ya iniciás la terapéutica bueno no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario bueno Andrés y Ale muchísimas gracias a ustedes nos estamos viendo buena semana para todos gracias igualmente hasta luego nos vemos